Pues viajeros hemos llegado a uno de los destinos más increíbles que tiene muy poco tiempo que se está convirtiendo en un destino turístico tan increíble que es Majahuala Así que bienvenidos a este destino, el día de hoy les voy a enseñar qué es lo que pueden hacer en este destino por su cuenta Cómo pueden llegar hasta aquí y también todas las opciones de comida porque prácticamente este lugar está increíble en precios Está increíble en la vista y no hay nada de sargazo que es algo muy importante Y pues prácticamente la gente aquí está disfrutando de toda esta hermosura de playa Así que pues básicamente el día de hoy vamos a conocer Majahuala Bueno una de las cosas más importantes y creo que más características de este lugar y que tenemos que resaltar es que este destino se empezó a ser muy famoso por la llegada de los cruceros Que es lo que convirtió este lugar de una ciudad pesquera o de un lugar donde solamente se movía la economía por medio de la pesca A un lugar donde se empezó a ser turístico por la llegada de los cruceros Entonces ahora pasan a Cozumel y llegan a Majahuala en otra de sus paradas Y en ese momento están dos cruceros del otro lado que ahorita les voy a enseñar Y básicamente aquí puedes pasártela en la playa, hay muchos lugares donde puedes comer, hay muchos lugares donde puedes pasártela rico Y los tours de snorkel están increíbles aquí porque puedes ir a la recife y ver mantarrayas A lo mejor si te da la buena suerte puedes llegar a encontrar una tortuga Pero hay fauna marina Entonces el costo de los tours está en 350 Pero algo muy importante recalcar que aquí en este lugar donde estoy haciendo la actividad Están dando las fotos de cortesía Entonces algo muy chido es que en algunos lugares las fotos te las dan O sea te las muestran al final y tú las tienes que comprar aparte aquí no Aquí ya te incluyen prácticamente todo lo que es el equipo Aletas, chalecos, visores, tubo de snorkel Y básicamente también te incluyen lo que es las fotos y pues de cortesía ya tienes sus fotos Entonces está muy bien este lugar y pues obviamente ahorita les voy a decir Les voy a dejar los datos de con quién lo pueden hacer y en dónde lo pueden reservar Ya llegando aquí a Majahuala Esto es directamente en Majahuala Pues nada vamos a comer en un lugar que se llaman Los Arrecifes Todos los lugares aquí donde se paren a comer van a estar frente a la playa Y la verdad es que los precios no están tan caros, están accesibles El día de hoy yo ya comí ayer pescado y la verdad que mi límite de pescado ya llegó a su límite Entonces yo creo que el día de hoy voy a comer otra cosa Me compré una hamburguesa con papas y una agua de jamaica Entonces las bebidas están en 30 pesos las aguas y la hamburguesa está en 170 pesos ya con las papas Entonces lo bueno de esto es que aquí tienen este wifi Aunque no llega hasta la playa pero si lo tienen te puedes meter a donde está más cerca en los baños Puedes usar baños, regaderas y no sé, tienen kayaks Entonces vamos a preguntar si realmente sirven o los puedes utilizar ya con la comida Pero de aquí después de comer nos vamos a ir a hacer el tour de snorkels Así que se ha llegado la hora de darle un mordescon a este hamburguesón Aprovechito allá Si ustedes comen más marescos que yo pues coman marescos Pero yo ya llegué a mi límite así que el día de hoy hamburguesa Ya prometo estar comiendo un poquito más de comida marina Pero el día de hoy provechito Ahora déjame contarte el tema de cómo es que yo llegué hasta Mahahual Como te lo he dicho Mahahual no se encuentra al mismo nivel turístico que ciudades como Playa del Carmen, Cancún o Tulum Por lo tanto las corridas son prácticamente nulas y es muy complicado encontrar las que vayan directamente desde Cancún hasta Mahahual Por lo que yo te recomiendo que tomes un autobús desde Cancún hasta Bacalar Que te va a costar 566 pesos Y este si sale todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 12 y media de la noche Y llegando a Bacalar vas a tomar cualquiera de las dos opciones que hay para transportarte de Bacalar hasta Mahahual Y la primera es las vans Caribe que tienen un costo de 90 pesos mexicanos Y trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 5.20 de la tarde Y las otras son las vans Foráneas que también tienen el mismo precio de 90 pesos Pero estas trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 7.20 de la noche Pues se ha llegado la hora de hacer el snorkel en esta actividad que cuesta 350 pesos Muy muy padre esta actividad se ve que va a estar El mar está increíble, tiene unos colores como siempre el mar Caribe nos ofrece Y pues básicamente aquí tienes chaleco obligatorio Entonces no tienes ningún problema si no sabes nadar pues tu chalequito te va a ayudar para hacer el snorkel Te van a entregar todo lo necesario para que tu puedas hacer la actividad Yo en lo personal ya traigo mis cosas Pero si vienes sin nada no te preocupes aquí te lo van a entregar Entonces pues vamonos a hacer esta actividad Estoy sumamente emocionado Hemos terminado la actividad y básicamente ustedes si quieren llegar hasta este destino aquí en Majahual Y quieren hacer la misma actividad que estoy haciendo Lo pueden hacer directamente aquí en el malecón Está solamente en esta casetita verde Justamente donde llegan todos los colectivos ya sea el ADO o la Forania Solamente cruzan completamente de frente y se van a encontrar con esta casetita verde Y ahí van a poder rentar su tour de snorkel Con un costo de 350 pesos y ya les incluyen las fotografías Y como se los había dicho les entregan todo el equipo necesario Ya sea visor, tubo, aletas y chaleco Entonces toda la seguridad la tienen en el lugar Las embarcaciones, el capitán y quien va como guía También sumamente responsables y te ayudan en todo lo que tú necesitas Si te cansas llevan una dona donde puedes ir agarrando y te van jalando Ya si tú tienes un poquito más de condición pues ahí le vas dando Pero siempre, siempre van con una buena actitud de estarte cuidando Entonces pues esta es otra de las actividades que pueden hacer aquí en Majahual directamente Y pues vamos a cambiarnos para seguir explorando las costas de Majahual Aquí en Majahual hay un lugar que si ustedes están en la costera O en el malecón, si se van a una calle atrás Van a encontrar mucha comida también buena, bonita y barata De hecho aquí llegamos a un lugar que se llama El Pastorcito Y que básicamente está sumamente económico Porque están las gringas a 30 pesos Los tacos al pastor a 15 pesos Y hay quesos fundidos desde 65 pesos Y las bebidas están bien, cuestan 25 pesos Y pues básicamente todo está a un muy buen precio Y tienen mucha variedad de comida Tienen tacos de arrachera, tienen alambres de arrachera Tienen quesos fundidos con chorizo, con champiñones Tienen de todo Entonces El Pastorcito es una de las opciones que tienen Y que está muy rico la verdad Así que básicamente este lugar se llama El Pastorcito Está justamente a unas cuantas cuadras del malecón Está en una calle paralela Y en este lugar van a encontrar, les digo, mucha comida Buena, bonita y barata, más local Y también obviamente pues están las marquesitas Están diferentes lugares donde ustedes pueden comer Entonces les recomiendo mucho que se vengan aquí al Pastorcito Y pues vamos a ver que más nos encontramos Que más opciones tenemos para poder nosotros disfrutar Y viajeros, una de las cosas más importantes también Cuando uno viene a los destinos de este De por ejemplo aquí en Majahuales Donde te vas a quedar Y algo muy importante es que el día de hoy les quiero recomendar Este lugar en donde me estoy quedando Que está justamente al frente del malecón Y al frente de la playa Entonces imagínense poder tener este, este vistón Aquí pueden tener esa vista increíble Que de verdad está sumamente genial Y todo el tiempo estar escuchando el mar Y realmente a mí en lo personal me relaja mucho el mar Y la habitación está sumamente bien Es para dos personas Tiene su baño privado Tiene sus, tiene todo lo necesario Para que tú puedas aquí estar Te dan tus toallas Te dan todo lo que necesitas Entonces les voy a dejar el link de este lugar Que es de Airbnb Yo lo renté por Airbnb Y me está saliendo en $1,800 Por ahí voy a estar dejando bien el precio total Este Y básicamente pues ya les dejo Tanto la ubicación de este lugar Y como el link directo A donde ustedes pueden reservar Esta habitación por Airbnb Está muy bien Está sumamente genial Tiene varios lugarcitos Ahorita voy a ir aquí a enseñarles Donde está la parte de los baños Y también les voy a enseñar La parte donde tienen un chill out zone Donde te puedes relajar un rato Si quieres estar ahí Una hamaca Está muy bonito La verdad se los recomiendo muchísimo Buenos días viajeros Desde una nueva mañana En este paraíso llamado Mahahual Algo muy importante que les quiero recalcar Es que en este destino Es sumamente tranquilo Es como para calmarte Lo que lo ha llamado O lo ha hecho de ser Un destino más y más turístico En este momento Es el arribo De los diferentes cruceros Entonces Normalmente Cosas que tienen que considerar Es que cuando el crucero llega Va a haber mucho movimiento Pero en el momento En el que el crucero se va Esto Empiezan a cerrar todos los negocios Por lo tanto Si ustedes vienen a quedarse aquí La van a pasar muy bien Van a poder tener un momento De relajación completa Las playas están bonitas Si hay un poco de sargazo Pero todo el tiempo Lo están limpiando De hecho ahorita Ya está la gente Limpiando el sargazo Para que ustedes puedan entrar A las playas Sin ningún problema Ahora La playa como tal El agua No es tan negra Como en algún momento Les enseñé ahí En Playa del Carmen Que si estaba el sargazo Y estaba horrible Aquí no Aquí solamente está llegando Lo limpian Y así está todo el tiempo De una manera presentable Bueno como les decía Aquí estamos en el Facey Lobster Y me acabo de encontrar Y me acabo de encontrar Con el dueño Que es una persona Una chulada de persona Que está sumamente Al pendiente De su local De su lugar Donde está su playa La están limpiando Y es el señor Mauricio Es el dueño Del Crazy Lobster Y la verdad Es que es una persona Que se ve a todas luces Que es un tipazo ¿Por qué? Porque no solamente Te permite Que puedas venir a comer A unos precios accesibles Sino que también Tiene precios accesibles En su renta de bicicletas Y las instalaciones Todas las instalaciones Puedes utilizarlas gratis Los kayaks Aquí no tienen Ningún costo adicional Entonces Está sumamente bien Porque es una persona Como en Bacalar Que me encontré A personas Que realmente buscan Aportar algo más Al turismo Que solamente Hacerse ricos Entonces Si es Recordemos que todo esto Es un negocio Pero la calidad humana De las personas Que están trabajando aquí Es extraordinaria Entonces Les recomiendo mucho Que se vengan aquí A Crazy Lobster Que vengan a desayunar Tienen muy buenos desayunos Yo ya los he visto En video Pero el día de hoy Los voy a probar Así que Desayunar frente a la playa No tiene precio Así que láncense aquí Sus playas están hermosas Porque a pesar de que Si está llegando sargazo Las están limpiando Constantemente Y tienen Todo al 100% Entonces Láncense a Crazy Lobster Voy a dejar la ubicación Exacta de este lugar En la descripción Así que láncense A la cajita de descripción Para ver la ubicación Y que puedan llegar Sin ningún problema A este lugar Crazy Lobster Y bueno Después de un atascón De estos chilequiles Están riquísimos Aquí frente a la playa De Majahual Es hora de que Nos vayamos A darle la vuelta A todo el malecón Aquí en Majahual Vamos a agarrar Una de las bicicletas Que pueden encontrar Aquí mismo En Crazy Lobster Que les pueden costar Desde 150 pesos El día completo 24 horas O les puede costar 100 pesos El mediodía O sea Desde la mañana Hasta la tarde Y por hora Les cuesta 50 pesos Y le rentan Hasta por 2 horas Nada más Entonces son 2 horas Te rentan El mediodía O el día completo Entonces ahorita Vamos a ir a agarrar Nuestra bicicleta Y me acompañan A conocer más De este malecón De Majahual Y básicamente Esta es la razón Por la que Este destino Se empezó a conocer Cada vez más Los cruceros Que están llegando Ahí está uno De Royal Caribbean Y esto es porque Pasaban principalmente A la isla de Cozumel Pero después Empezaron a llegar A este destino Que también está Increíblemente paradisíaco Majahual Aquí donde está el faro Tienes también las letras Para tomarte tu foto Y puedes estar aquí Un rato Disfrutando del mar La vista Tomándote las fotos Que quieras Está increíble Este lugar Y los azules Tan caribes Digo Los azules tan característicos Del Caribe Mexicano Aquí los puedes encontrar También Entonces Pues vamos a seguir Dándole la vuelta A Majahual Ahora vamos a ir De regreso Hasta la otra punta Del malecón Y llegando hasta este punto En donde van a encontrar Unas como Pues no sé Cómo llamarlas Boyas O bueno Estos bloques De cemento Que van a encontrar Es donde terminaría La parte del malecón Turístico Todavía se pueden seguir Pero aquí en esta parte Si ya entran carros Y ya pueden andar Transitando los carros Por lo tanto Tendrían que tener Mucho cuidado Aquí por ejemplo Pues vienen entrando Esta calle Dan vuelta Y se pueden ir hacia allá Entonces hasta aquí Terminaría la parte Segura Peatonal Donde ustedes puedan andar En bicicletas Y pues obviamente Si quieren seguir explorando Lo pueden hacer Porque ya nada más Es cuestión de estar Siempre pendiente De los carros Que vengan Hacia este lado Entonces pues de aquí Para atrás Pueden seguir con la parte Turística De aquí para allá Pues todavía hay más Playa Hay más lugares Que puedes encontrar Pero aquí sí ya Tendrías que estar Con cuidado De los carros Este lugar Este destino Es para relajarte Completamente Entonces pues ahorita Yo creo que Nos vamos a meter Para este Entrar a los kayaks Y también ustedes Puedan ver Que realmente Los kayaks Ya tienen tanto El servicio De chalecos Incluidos Y el kayak Ya está incluido Cuando vienes Y comes aquí En Crazy Lobster Y bueno también Tienen lockers Que son gratis Y tienen baños Nada más En el locker Tienen que dejar Su identificación Para que Por la llave Más que nada Es por la llave Ya regresando La llave Igual les dan La identificación De regreso Y ya pueden Ustedes meterse A hacer sus actividades Meterse a hacer el kayak Y pues es lo que vamos a hacer Ahorita Meternos a dar Un rato en el kayak Para que vean Cómo está el mar De precioso Y que también Pueden estar disfrutando En este lugar Bueno ya después De haber entregado El kayak Es hora De lo que El mar Y el caribe Nos está diciendo A gritos Que ya tenemos Que hacer Es obviamente Echarnos un chapuzón Aquí en el agua Así que Pues con todo y todo Vámonos A echar Ese chapuzóncito Vamos un poquito más Acá adentro Para que no Nos vayamos a dar Un golpesazo Ah Qué rica está el agua Qué rica Ahora sí Vámonos Desde esta bonita vista De Mahaguan Nos despedimos Y ya saben Si ustedes quieren Venir a estos destinos Se los recomiendo mucho Es un lugar Del Caribe Mexicano Donde todavía Van a encontrar Precios accesibles Donde todavía Van a encontrar Mucha gente amable Van a encontrar Mucha gente cálida Que les va a estar Ayudando Y les va a estar Dando el mejor servicio Que se pueden encontrar Entonces básicamente Vean qué increíble mar Vean qué increíble está aquí Y ya saben Suscríbanse al canal Denle like Y compartan eso Para que más gente Pueda venir a viajar A estos destinos Y se la pasen Tan increíble Como nos la hemos pasado El día de hoy Así que ya saben Yo los quiero ver Que estén viajando Y se merecen viajar Así que nos vemos En el próximo video Bye